Yo me he manifestado públicamente diciendo que respetaré el procedimiento que el partido determine y he sido muy puntual en ello y estuve recomendando la posibilidad de la competencia de un esquema de votación abierta. Creo que la preferencia de los tres procedimientos que el partido tiene en su estatuto, que pudiera ser el de consejo, el de convención o el de votación abierta a la base, nos vamos a ir por el nivel intermedio, que es el procedimiento de asamblea. Entonces, bueno, creo que ese fue el punto de convergencia y creo que así vamos a llegar el próximo sábado. A mí no me jalaron las orejas, no sé a los demás, no me tocó ver nada de eso. Sin embargo, pues no sé a los demás.